Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Dashven y sean bienvenidos a este nuevo video en el que tal vez, tal vez noten cosas cambiadas de lugar y cosas diferentes, pero es que estuve haciendo unos cambios aquí en mi cuarto, como pueden ver ya amplié la toma, espero que la voz sí se me siga escuchando bien porque ahora la cámara está más lejos, pero es que quería que observaran todo esto que está atrás de mí, que la verdad es que me tardé muchísimo en acomodarlo y en los videos no sale todo completo, igual no sale todo completo ahorita, pero ya se ve un poquito más y tampoco sé si se vaya a notar el cambio en la iluminación, pero es que el apagador de mi cuarto explotó y básicamente ya no puedo poner el foco donde se supone que va, pues ahora lo tengo colgando. Y también les quería dar las gracias porque justamente hace unos días antes de grabar este video llegamos a los 6500 suscriptores y no pude agradecerles propiamente en las redes sociales porque el video pasado que vieron ustedes de Evox me consumió bastantes días de edición y pues de hecho no estuve tan atento ni siquiera con mis amigos, pero quería agradecerles porque la verdad es que me tienen sorprendidísimo porque hace unos pocos meses apenas habíamos llegado a los 5500 suscriptores, de hecho ya somos casi 6600, o sea ya van 100 más al momento que estoy grabando este video así que muchísimas gracias y no sé qué les parece a ustedes que haga un video en vivo haciendo preguntas y respuestas, por favor díganme aquí abajo en los comentarios si quieren hacer eso también les voy a estar poniendo unas encuestas en la pestaña de comunidad y en mis redes sociales para que ustedes voten o si quieren hacer otra cosa como el especial de los 6500. Y ahora sí comenzamos con la temática de este video que fue el que ustedes se dijeron hace algunas semanas en la pestaña de comunidad y aquí tengo el celular en las manos porque es aquí donde anoté todo lo que quería decir en este video y los puntos importantes para que no se me olvidara nada ya que sí es un video de teorías de fans de internet pero también es un poco de teorías de lo que yo he ido descubriendo y de las razones por las cuales creo que Hasbro no podría adaptar estos Sentai que como ustedes saben actualmente Hasbro rompió sus relaciones por así decirlo con Toei por lo que todos estamos a la espera de saber si van a seguir adaptando más Sentai o si van a cambiar el giro de la franquicia y Dino Fury va a ser la última serie que adapten y de ser este el caso aquí les voy a explicar las razones por las que Hasbro decidió ya no seguir adaptando las series que faltan del Sentai ni tampoco sus posteriores. Aquí abajo en la línea del tiempo van a poder ver las divisiones de cada una de las series de las que estoy hablando que espero que YouTube no haya eliminado esa funcionalidad ya sino lo que estoy diciendo pues no va a valer para nada pero en principio van a poder aquí ver Yuoyer, Lupin Ranger vs. Pato Ranger, etc. para que le hagan clic y vayan a esa serie en concreto. Y la primera serie de la que les voy a hablar no es Tokioyer porque de Tokioyer ya tengo un video completo explicando la razón de por qué no adaptaron ese Sentai así que nos vamos a saltar a la siguiente que no adaptaron Dobotsu Sentai Yuoyer que es la serie del aniversario número 45 de el Sentai y que tiene una temática que ya hemos visto varias veces y que de hecho esa es la razón por la que los fans podrían no querer que se adapte o no les llamaría tanto la atención y aparte de la temática que tiene que obviamente son los animales lo que no le agrada a muchos fanáticos es el diseño de los trajes porque dicen que es demasiado demasiado simple comparado con los trajes animales que habíamos tenido en series anteriores que también tienen la misma temática. Sin embargo aquí yo tengo la opinión popular otra vez porque a mí los trajes de Yuoyer me parecen geniales de hecho me gusta muchísimo el minimalismo que tienen porque solamente tienen el logo del animal al que representan aquí en el pecho y todo el traje es como de un solo color a excepción de los guantes y de las botas que son blancas con negro y el diseño de los cascos también me parece genial porque es simplemente un solo color y nada más tiene la forma del animal moldeada y los ojos de diferente color incluso como estrategia de marketing también veo bien que los trajes sean súper minimalistas porque eso quiere decir que a lo mejor te puedes comprar una playera de color verde y que le impriman la cara de Yuoylefant o igual puedes comprarte una camisa roja y que le pongan a Yuoyle o por qué no lanzar camisetas de diferentes colores con los cinco animales imagínense tener yo que sé una camisa morada de Yuoylefant o una camisa amarilla de Yuoytiger puede haber varias combinaciones y los diseños son simples para que se estampen no son como otros trajes del sentai que nada más tienen como que un cuadrado aquí en el pecho que pues tiene todos los detalles del traje sino que estas pueden ser camisetas casuales que no necesariamente tendrían por qué decir o delatar que se tratan de camisetas de un sentai por lo que gente que a lo mejor no es fan de estas series las podría comprar simplemente por el diseño del animal además de que las puedes hacer yo que sé tazas, vasos, almohadas, etcétera simplemente con esas caras de animales pero yo creo que el tema que más le afecta a Yuoyer tanto a nivel fanáticos como a nivel empresa o sea a nivel de Hasbro es su temática secundaria que la verdad es que no ha envejecido muy bien con el paso de los años y de hecho cuando salió esta serie esta temática ya tampoco era como bien vista todas las cosas en Yuoyer son cubos cuatro de los Yuoyer vienen de una tierra que se llama Yuoland y ahí es como que Minecraft porque todo está hecho de cubos los swords también son cubos o sea todo es cubo obviamente sabemos que tomaron esta decisión porque en esos años estaba de moda Minecraft que de hecho ya está volviendo a tener un revuelo actualmente pero en esa época estuvo como que en su apogeo y los creadores de Yuoyer dicen que se basaron realmente en los cubos Rubik y que no tienen nada que ver con Minecraft pero la temática de los villanos de que solamente atacan a la tierra y atacan a los planetas por pura diversión y que son los juegos de la sangre o algo así y que la manera en que los monstruos se hacen gigantes sea metiéndoles una moneda en un slot que tienen en alguna parte de su cuerpo como en máquinas de arcade obviamente hace que se relacionen más el concepto de los cubos con los videojuegos y no sé cómo de resultado Minecraft y esto obviamente para Hasbro no creo que le convenga ya que como dije los Morphers son cubos que de hecho a mí sí me gustan porque literal son parecidos a un cubo Rubik porque tienen algunas partes que se pueden rotar de hecho se pueden abrir como a la mitad y ya son teléfonos sin embargo sabemos que los Morphers que no son convencionales en América los cambian como puede ser el caso de los Morphers de Ninja Steel que en Ninja eran las propias espadas las que los transformaban y aquí decidieron hacer unas estrellas súper raras y sacadas de la manga que eran los Morphers separados de las espadas entonces digamos que ahí hay una ventaja para Hasbro porque si no le gustan los Morphers los puede cambiar y hacerlos pulseras o hacerlas cualquier otra cosa que no tenga que ver con cubos pero los Orts son un poquito más complicados porque son literal cubos que se transforman en animales y a mí esto también me gusta muchísimo porque de hecho aquí en México se comercializaba antes una revista que se llamaba Big Bang que si puedo les voy a estar poniendo una imagen aquí para que la conozcan y en ella venían colecciones de juguetes una de mis favoritas eran unas rocas que se llamaban Rock Animals que literalmente eran como una piedra de plástico que tú abrías y movías algunas piezas y se transformaba en animales y los Yuocubes me recuerdan muchísimo a esas épocas de mi infancia sin embargo tengo que aceptar que la temática de cubos en los Orts no es tan buena idea sobre todo por cómo la llevaron a cabo en Japón literal para armar el Megasort lo único que hacen es apilar tres cubos que también eso es otra cosa que tienen el número inscrito en cada uno entonces si apilas por ejemplo el uno, el tres y el cinco se siente que te falta el cuatro pero literal solamente apilas los cubos y tienen como una espada que le metes en la cabeza y esa ya es la cabeza del Megasort le das la vuelta y despliega los brazos y en los cubos de las piernas ni siquiera hay separación no hay movimiento de que haga esto que se abran, se separen para que formen piernas sino que ya es en el mismo cubo, en el mismo diseño que tiene como piernas pero obviamente al ser un cubo no están separadas sino que nada más tiene como un triángulo en medio pintado de negro para que dé la sensación de que pues las piernas están abiertas pero sigue siendo el mismo cubo y esto obviamente le resta muchísima movilidad ya que los brazos solamente pueden hacer esto y son unos brazos super mini que parecen bracitos de T-Rex y también como los brazos salen de la parte de atrás de el cubo principal cuando ves del lado al Megasort se nota que el primero está nada más como a la mitad y los otros dos que son las piernas pues están completos entonces parece que tiene un trasero gigante la verdad es que no me gusta mucho como manejaron la idea sin embargo Hasbro podría utilizar la idea de los Minipla que son básicamente versiones en miniatura y transformables y armables de los mecas que van saliendo de cada serie en Japón y lo que hicieron ahí es dotar a estos cubos de más piezas para que una vez que se arme el Megasort tengan articulación tanto en los brazos y lo que más me gustó es que logran separar las piernas para que no sea nada más el triángulo en medio y obviamente también le dan articulaciones en las rodillas y así ya parece un Megasort más convencional y más útil por lo que Hasbro podría hacerle bonificaciones también en América para que fuera de la misma manera pero igual esto de los cubos seguiría siendo un problema en próximas transformaciones como el Wild Toyside King que ya cuando está en juguete tiene como un cubo pegado a un brazo y también tiene como un bracito pequeñito y luego este brazo lo tiene con la forma del cubo grande entonces está muy desproporcionado y también cuando forman el Wild Toyside Odeca King que ahí es como la unión de todos los cubos el problema de esto es que cada pierna son como 5 cubos unidos y pues obviamente no se ve bien no se ve atractivo y ahora pasemos a los problemas de trama que tendría la serie al ser adaptada uno de los mayores problemas que yo le veo es el personaje de You All The World o Zawarudo que es justamente el sexto ranger aparentemente al principio tiene una historia súper oscura y súper interesante es un humano que es secuestrado por los villanos y es infusionado con ADN de 3 Yo Humans que es como se llaman a los habitantes de You All Land que son como mezclas de animales con humanos para que pueda transformarse en 3 animales al mismo tiempo y al principio a mi me gustaba mucho este personaje aunque fuera el cliché del típico sexto malvado como que el añadido de que se pueda transformar en 3 animales era lo que lo volvió interesante sin embargo al poco tiempo en la serie lo volvieron bueno pero aparte de volverlo bueno también le cambiaron la personalidad ya que antes era un personaje súper rudo como les digo súper serio y una vez que es liberado como que de esta maldición que le pusieron los villanos y adquiere control sobre sus poderes se vuelve básicamente el personaje comic relief o el personaje cómico de la serie que me hubiera gustado que continuara con su personalidad seria o en el mejor de los casos que se volviera como un avarekiller y que no estuviera ni del lado de los villanos ni del lado de los yoyer y obviamente esto imposibilita a Hasbro para adaptar a este personaje ya que si lo quiere adaptar de manera seria entonces tendría que desechar la mayoría del metraje donde pues ya está con los yoyer y tiene estas cosas cómicas y si lo quieren adaptar como el comic relief de la serie entonces la trama seria del principio ya no sería tan interesante y obviamente tendrían que grabar escenas originales para ese personaje lo cual daña el presupuesto que es algo que ya hemos visto que Hasbro tiene muy presente al igual que Saban y por eso se saltaron todas las otras series y se fueron directamente a la serie que vendía que es la de Dinosaurios seguimos con Q-Ranger que es una de las series favoritas de los fans del Sentai y de Power Rangers junto con Gokaijer y pues la verdad es que tienen muy buena razón porque los trajes son geniales la temática del espacio también vende muchísimo y siempre habían querido que se adaptara sin embargo ya hemos visto en videos anteriores la postura de Hasbro ante la adaptación de esta serie que dice que obviamente no la pueden adaptar porque tiene muchísimos personajes y pues no tienen el dinero el presupuesto para manejar a tantos actores porque en Q-Ranger son ni más ni menos que 12 Rangers y ya después pusieron excusas como de que las figuras de Kaiji Yellow tendrían una punta que se supone que dañaría a los niños cuando se supone que en Japón esa figura ni siquiera tiene una punta es nada más como un relieve aquí pero yo creo que también Hasbro tiene otras razones para no adaptar a esta serie que no quiere decir los Swords si otra vez volvemos a los Swords y es que el principal problema que yo le veo a estos es el Mecha principal que es el Shishi Voyager que obviamente es de Shishi Red es prácticamente un ladrillo donde se pueden pegar las otras partes para que forme a Q-Reno o al Megazord pues sí, básicamente es una pieza de plástico que no tiene otra utilidad más allá de eso porque no tiene ni articulaciones no se parece en nada a un león salvo por la cabeza no puedes hacer nada con él si no tienes a los otros para que formen a Q-Reno entonces obviamente esto no le da juego a la hora de venderlo en América aunque pues todos sabemos que al final Hasbro podría hacer algunas modificaciones al diseño para que por lo menos tenga unas patitas o ruedas o algo que lo haga interesante para que se compre de manera individual y también los Voyagers individuales tienen un problema ya que a pesar de que tienen forma de animales y otros tienen hasta dos formas el de Tenbin Gold y el de Hevitsukai Silver que tienen su forma de animal pero también tienen como una forma robótica pues tampoco hacen mucho ya una vez que están unidos a el Megazord completo ya que para quienes no sepan tienen como que una unión donde unen Kyutamas que es otro artefacto de la serie que son como pequeños esferas que se unen para completar el Voyager y esto hace que no tengan tanto movimiento más que para formar el Megazord creo que la intención de comprar estos Shorts individuales sería para tenerlos en un stand pero todos separados en su forma animal que es como lucen más y al igual que con los Yo-Cubes los Kyutamas son un problema a la hora de intentar hacer más transformaciones porque obviamente al ser esferas lo único que se puede hacer con ellos es ponerlos en fila de hecho la transformación final de el Megazord de Kyuranger se llama Kyutama Jin y es básicamente lo mismo que el Yuoto Saido de Kakin de Yuoyer las piernas y creo que los brazos también básicamente son esferas unidas unas con otras en fila al menos las esferas son más visuales y más atractivas que los Cubos pero no quita que siga siendo la misma base aunque sinceramente creo que Kyuranger es la serie más vendible de todas porque ya lo dije los diseños de los trajes son bastante buenos de hecho Saban trabajó con Bandai de Japón en la creación de estos trajes lo que quiere decir que tal vez tenían planeado adaptar Kyuranger en algún punto antes de que Hasbro los comprara y siento que el tema de presupuesto y de contratar tantos actores pues tampoco está tan mal al vender figuras de 12 Kyuranger o de 12 Rangers como sea que se vayan a llamar va a atraer la atención de los niños obviamente van a querer tener la colección completa de los Rangers así que no habría como tantas pérdidas por parte de las figuras creo yo y seguimos con Lupin Ranger versus Pato Ranger y aquí los motivos vuelven a ser un poco parecidos a los motivos de Yuoyer para empezar los trajes fueron muy polémicos en su momento ya que a muchas personas no les gustan los diseños y hay otro porcentaje de las personas que sí les gustan los diseños y también hay otro porcentaje de los fans que solamente les gusta el diseño de los Lupin Ranger o el diseño de los Pato Ranger ¿por qué? porque en esta serie hay dos equipos de Rangers en una sola que se enfrentan y todo y de hecho es algo que los fans esperaban que se adaptara a Power Rangers como la tan mencionada Power Rangers Hexagon porque pues básicamente Toei tomó toda la trama de Power Rangers Hexagon y la adaptó en su propia serie Sentai estaba todo listo y puesto para que esta serie fuera la Power Rangers Hexagon que tanto esperábamos sin embargo los diseños de los trajes sobre todo los trajes de Pato Ranger no gustaron mucho a los fans y puedo ver las razones de por qué ya que combinan colores que son el blanco con el rojo el rosa y el verde que no son colores que llaman mucho la atención y de hecho llaman menos la atención porque son colores pastel a diferencia de los colores de los Pato Ranger que utilizan el negro como color principal que ya sabemos que es un color que se ve súper elegante y lo combinan con los colores primarios que son el rojo el azul y el amarillo pero no en colores pastel sino en una tonalidad eléctrica que obviamente hace que los trajes resalten más y debido a esto en la historia se le dio prioridad a estos últimos y a los Pato Ranger se los llevó como de lado son los Lupin los que obtienen la mayor cantidad de power ups la mayor cantidad de armas e incluso llegan a obtener mecas que se ve a leguas que en un principio iban a pertenecer a los Pato Ranger esto obviamente repercutiría si Hasbro quisiera adaptar esta serie con la misma temática de tener dos equipos en una técnicamente están obligados a hacerlo así por las circunstancias y por el metraje original y si quisieran darle más importancia a los Pato Ranger tendrían que grabar muchísimo metraje original para que las escenas de este equipo sean equitativas a las escenas de Lupin Ranger del Sentai o por el contrario reducir las escenas de Lupin Ranger del Sentai para igualarlas a las de Pato Ranger o tener que cambiar algunas escenas para que los Pato Ranger utilicen varios poderes de los Lupin Ranger y viceversa que eso conlleva obviamente más presupuesto que es lo que Hasbro no quiere gastar aunque esto podría cambiar ya que a lo mejor en Occidente también los trajes de Lupin Ranger tienen más popularidad que los de Pato Ranger y otro aspecto negativo es que a pesar de que la temática de la serie en un principio es este juego que todos hemos jugado en la infancia que son policías y ladrones los mecas tienen una temática que a la gente ya la tiene aburrida igual que nos tiene aburridos a todos y a la temática de los dinosaurios y estoy hablando de la temática de las máquinas y de autos que ya se ha usado también muchísimo en otras series del Sentai porque vende bien con los niños y que obviamente al tratar de adaptar esto a Power Rangers también saltaría la ola de fans que ya están hartos de que en Power Rangers se utilicen carros y por último llegamos a la serie de este año la serie actual que yo sé que a muchos les va a sorprender que esté en este top y que esté en la miniatura del video porque entre todas estas series que acabo de mencionar anteriormente esta parece que es la más adaptable a Power Rangers sin embargo yo creo que esta misma fue la que envió a Hasbro a tomar la decisión de ya no seguir adaptando Sentai como siempre la temática es algo que tiene mucho que ver que a pesar de que la temática principal son las gemas y el brillo que ya de por sí es algo súper controversial que se utilice en este lado del mundo porque las gemas y los brillos son cosas que se relacionan más con el género femenino y Power Rangers aunque se supone que va dirigido a ambos tipos de públicos al masculino y al femenino pues sí está más orientado al público masculino y de hecho desde que se anunció que Kira Major iba a tener la temática de brillos muchos fans de aquí de este lado del mundo de occidente pues sí se quejaron por este mismo hecho de que los brillos se ven como algo femenino y las joyas también ahí ya tenemos un problema grande porque es la temática principal pero la segunda temática también es un problema ya que al igual que en Looping Ranger y Pato Ranger los mechas están basados en autos y en maquinaria pesada y otro punto por el que también esta serie podría ser censurada o no adaptada es la pose grupal que utilizan que al principio se ve súper graciosa y es la pose más WTF de todo el senta y tú dices ¿por qué a alguien se le ocurrió que hicieran esas poses cuando se transforman? pero esto tiene una muy buena razón al parecer las poses de los Kiramei intentan representar letras del Katakana que pues es un alfabeto que utilizan en Japón y que al juntar todas las poses pues se forma la palabra Kiramei que obviamente hace alusión al nombre del equipo por lo que claramente en Power Rangers tendría que ser cambiada no saben que hace referencia al nombre por lo que se quedaría con el estigma de que es una pose súper ridícula y otra cosa aparte de eso es que creo yo que lo que más molesta esta pose es específicamente la forma en la que es posa el Kiramei Red que es el líder del equipo es una pose que parece un tanto femenina y obviamente esto molesta a varias personas pues se supone que el Red Ranger es el que representa la masculinidad y la hombría y pues esa pose le quita todo eso por lo que aunque la gente supiera que esa pose significa Kiramei que es el nombre del equipo en japonés que obviamente no tendría sentido utilizarlo en la serie de Power Rangers igual habría problemas con la pose del Red Ranger y les voy a estar poniendo las fotos de varios villanos de la serie de Kiramei si son diseños súper simples literal son hombres disfrazados o mujeres disfrazadas con una cabeza o una máscara y así es como lo percibe la gente pero aquí yo lo voy a defender un poco ya que este diseño tan austero en los villanos creo que hace una referencia a los villanos de las primeras series del Sentai que son las series de los 70's cuando esto ni siquiera era una franquicia y era como nada más un experimento para ver si pegaba con el público o no y obviamente pues no tenía todo el presupuesto que tienen ahora para hacer trajes de villanos que se vean súper realistas o con diseños extravagantes y creo que esto tiene que ver también con que Kiramei es la primera serie de la era Reiwa y que obviamente quisieron hacer referencia a todos los equipos de las eras anteriores y esto se puede ver claramente en el diseño de los cascos de los Kiramei que recuerdan a varios cascos de diferentes equipos del pasado y quiero pensar que esto también lo quisieron hacer en los villanos para que te recordara a esos primeros villanos setenteros súper baratos también puede ser un tema de presupuesto de que Toei ya no quiera hacer trajes de villanos súper elaborados lamentablemente con internet las visualizaciones del Senta y en televisión han ido decayendo y obviamente eso repercute en el presupuesto pero creo que supieron utilizar las cartas bien aparte de ahorrarse el dinero en ese tipo de trajes pues también le dan un toque de nostalgia más a la serie aparte de los trajes de los Kiramei obviamente en Power Rangers todo cambia ya que las series empezaron a adaptarse desde el 93 por lo que no vimos series con este tipo de diseños en los trajes de los villanos adaptadas a América para los que son fans solamente de Power Rangers en específico y que no conocen el Sentai van a hacer trajes baratos lo que querría decir otra vez que Hasbro tendría que mandar a hacer trajes de villanos en condiciones para que se vean bien a los ojos occidentales y obviamente al hacer esto tendrían que básicamente crear la serie desde cero porque las escenas de peleas de los Kiramei con los villanos ya no servirían para el metraje de Power Rangers pues sí lamentablemente Kiramei tiene todas las papeletas para ser una serie no adaptada esperemos que eso cambie además creo que algo en común que tienen todas estas series que no han sido adaptadas es el tema de que están hechas más para Japón que las demás series anteriores porque tienen personajes como ya lo dije súper cómicos que es una comedia que nada más entienden los japoneses o personas que ya tenemos mucho tiempo adentrados en el sentai y aún así a mí me sigue chocando ese tipo de comedia y obviamente Power Rangers está adaptada al público occidental como ya lo he dicho mil veces en este video que esperan algo con más acción con más seriedad así que espero que me dejen sus teorías como siempre aquí abajo en los comentarios porque a lo mejor alguno de ustedes tiene un punto de vista diferente y dice sí Hasbro va a seguir adaptando estas series esto fue todo por el video del día de hoy espero haber quedado claro en mis puntos y en mis explicaciones ya saben que si les gustó este video pueden darle un like suscríbanse al canal si no lo han hecho y si ya están suscritos por favor denle click a la campanita para que les avise cuando yo suba nuevo contenido y no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales que estarán aquí abajo en la descripción yo soy Dashven y nosotros nos conectamos en un próximo video y no se olviden de seguirme y no se olviden de seguirme y no se olviden de seguirme